Te haré cariño, te haré ternura Dulce criatura, tú eres mi pasión Un día triste, un ritmo duro Queda la alegría en mi corazón Siempre quisiera sentirte bien cerca Fuerte, abrazarte junto al corazón Hablar de cositas y darte mil besos Tú eres la estrella que me hace soñar Hablar de cositas y darte mil besos Tú eres la estrella que me hace soñar Te haré cariño, te haré ternura Dulce criatura, tú eres mi pasión Un día triste, un momento duro Te haré alegría en mi corazón Siempre quisiera sentirte muy cerca Fuerte, abrazarte junto al corazón Hablar de cositas y darte mil besos Tú eres la estrella que me hace soñar Hablar de cositas y darte mil besos Tú eres la estrella que me hace soñar Siempre quisiera sentirte muy cerca Fuerte, abrazarte junto al corazón Tú eres la estrella que me hace soñar Tú eres la estrella que me hace soñar ¡Gracias, ¡Gracias! Treslo 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 Gracias por ver el video.